Por voluntad de Dios, hoy, la iglesia de la iglesia nos reúne como comunidad de creyentes para celebrar la oración de gracias al Señor en la Santa Eucaristía, en el marco de esta fiesta de San Francisco de Asís, que ha llegado a su final, en la versión 20-24. Aquí el Papa vio los proclamar patrono principal de Italia, y al que, además, conocemos en el mundo entero como el más santo de los italianos y el más italiano de los santos. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado es un gran elogio a la sencillez y a la solidaridad que nos presenta a un Jesús cercano a nuestras patinas diarias. Con la sencillez y cercanía, quieren caracterizar siempre a cada uno de nosotros como clérigos entre nosotros y con nuestro cuerpo. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Esta fundida oración con la que Jesús se dirige al Padre, nos deja entrever que el relativismo en nuestros criterios no nos deja reconocer en el Dios hecho hombre a aquel hermano cercano, que camina junto a nosotros, que nos anima y que hace que nuestro corazón haga de amor ante su presencia, presencia de un Jesús que se hizo hombre. Pasó por nuestra historia y desde su glorificación nos ha invitado siempre a estar y caminar con Él, a ser sensatos y a ser santos, e incluso a ser pan partido como Él en medio de nuestro pueblo, que sufre soledad, extrusión, corrupción, violencia e imaginación. Jesús le hace una crítica muy fuerte a todas las poblaciones incluidas en su recorrido, pues en esas poblaciones ha predicado, ha hecho milagros, pero eso no ha bastado para convencerlo de su señorío, por lo cual se hacen aquellas advertencias directas en los versículos precedentes hacia algunas de esas ciudades. ¡Ay, de mí todos ahí! ¡Ay, de mí todos allá! Porque si en Tío y en Sinón se hubieran hecho los milagros de ustedes, hace rato que se habrían convertido, se habrían arrepentido. Las personas soberbias, que se sienten poseedoras de la verdad, se atenderan en sus posiciones y terminan asumiendo actitudes defensivas, mientras que las verdaderamente sabias no asumen posiciones esperantes, sino que consideran a sus encuentros con el otro y con los otros como excelentes oportunidades para aprender, para ser parte de las soluciones normales que pueden estar afectando a nuestra comunidad. Y esto podríamos decir que se aplica perfectamente a nuestra realidad en el que se ponga. Hoy más que nunca, porque todos somos testigos por vivir en carne propia de la situación diaria del conflicto armado en el propio territorio o por los coletazos que implican a comunidades enteras salir para preservar la vida. Este es un criterio válido para que desde nuestro quehacer sacerdotal, gubernamental, empresarial y educativo, pongamos en práctica en área de posicionar un mejor convivencia en nuestras familias, en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Quibidó y Colombia en general lo necesitan como convivencia. Hoy Jesús nos hace a cada uno una invitación especial para colaborar en la pacificación de nuestro entorno y del mundo trabajando sin miedo en la discusión del congénito. Invitación a la que respondió el siglo de hoy y con la absoluta claridad en su momento el joven Francisco y de nombre Ila Juan quien siendo aún muy joven empezó a trabajar en la tienda de su padre inteligente y sensible a los negocios pero no era eso lo que lo dilucionó pues a la edad de 24 años ya se había despojado de todo riquezas ambiciones y orgullos y hasta el mismo vestido que llevaba para casarse con la señora pobreza y proponer una vez más al mundo con total alegría de piedad evangélico de unidad pobreza y castidad consejos de los que tantas veces hemos oído hablar y que se convierte para muchos en un canto a la bandera porque no ahora se encuentra en el sentido que sirvió y encontró el santo de Asís y tantos ojos que han entregado su vida por llevar el evangelio a sus hermanos a los más alejados a todos los retornos de la paz de la tierra por encargo del mismo Señor Cristo que los ha llamado hoy también yo vivo en el nombre del Señor Jesús y no en mi nombre llevo como enviado quien Jesús que me ha buscado Él me trae de nuevo para seguir sintiendo esta misión con ustedes a todos nuestros hermanos de la Dios y de la Iglesia Universal para anunciarlo con bendición y con amor aquel auténtico heraldo de la reflexión cristiana nos recuerda hoy que infortunadamente muchas personas son incapaces de escuchar este llamado de Dios porque solo tienen oídos para escucharse a sí mismos se encuentran fascinados con lo que son con lo que tienen con lo que creen saber que erróneamente piensan que pueden prescindir de las personas a su alrededor incluso del mismo Jesús pero Jesús con total acogida de misericordia nos dice hoy a todos y a todos de los efectos entregados a todos y a todos de los que ahora están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales y de Cristovisión vengan a mí todos los que están cansados y agullados y yo los alinearé carguen con mi lluvia y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso aquí Jesús rompe ese paradigma de la religión como carga agoniante y propone un modelo diferente basado en el amor y en la confianza la auténtica fe se hace dentro de una libertad responsable y es esa auténtica fe la que se nos propone manifestar entre nosotros para erradicar esos odios y permisos que en ocasiones nos permiten avanzar en los propósitos comunes a nuestra región esa es la libertad que caracteriza a Francisco de Asís para entregarse por entero a la misión a la predicación y al fortalecimiento de las diferentes comunidades juntadas por él bien habilitados los que trabajan por la paz nos lo recuerda Mateo en el sermón de la montaña queridos hermanos quiero que nuestra labor esté siempre enmarcada en esa búsqueda constante de la paz o en la participación de todos y de todas en el territorio isopano no es casualidad que el lema de mi escudo episcopal haya querido resaltar precisamente esta milaventuranza que encontramos en el capítulo quinto versículo nueve de Evangelio de San Mateo y que recogiendo toda la diversidad de la diócesis y de mi recorrido sacerdotal busco ahora de esta majestuosa catedral quiero convocar a todas las fuerzas vivas del departamento a que unemos esfuerzos para sacar adelante esta capital para que supere sus rezaros y brille con el estupendor de sus riquezas humanas y las que la naturaleza le provee les comparto este invitado de los elementos que componen mi escudo episcopal donde recojo mis sueños y propósitos a lo largo de este ministerio episcopal la cruz que nos recuerda siempre la glorificación de Cristo pero también el sentido mártiriano al que somos llamados cuando se defiende el Evangelio de Cristo en el que hemos sido autorizados y o consagrados que nos dice con gran claridad que es necesario pasar por la cruz para llegar a la gloria la franja amarilla nos presenta los grandes ríos que se juntan en el departamento especialmente la grana el San Juan y el Baudó el sombrero y el color verde que llevo al mundo a los cordones del mismo color nos presenta la maestrosidad de nuestros bosques en todo el departamento el escudo está dividido en dos franjas en las que aparecen de un costado de los corallones de Cali arquidiócesis de la cual salí y del otro lado simbolizamos a la diócesis a la que llego con una agua en forma de marimba del Pacífico el hermano Sol y la hermana Luna para recoger en ellos el patrocinio en quien se soporta la diócesis de Cristo el color azul que llena todo el escudo se retiene los dos océanos que vayan en nuestro territorio y finalmente el lema al que deseo invitar a todos desde allá bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios bienaventuranza que nos debe mover a todos a trabajar por un mañana no no es cierto aún mañana ojalá lleno de luz espero que los sacerdotes todos y cada uno de los servidores laicos religiosos religiosas en la iglesia de los cesados de Cristo sean promotores de la organización y de la reconciliación entre miembros de una misma familia de la familia de la parroquia de la familia de la iglesia desde ya los quiero convocar a que trabajemos en los amigos que por el bien de esta diócesis y del departamento de nuestro foco como corresponde a todos los hijos de esta tierra que nadie se sienta excluido de esta tarea y quienes por adopción han sido acogidos en Cristo han sido acogidos en el departamento del foco también siéntanse llamados por Dios para ser parte de esta hermosa tarea que nos corresponde llevar adelante que María nuestra madre y señora en su inmaculado corazón recoja todas nuestras preocupaciones y desesperos para ser presentados al Señor de los señores Jesucristo nuestro Redentor Amén Amén Amén